Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unos tamales rojos de puerco con la masa y el guiso perfecto de verdad. Creanme que con esta receta sus tamales van a ser un éxito total. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Vamos a comenzar por poner la carne a cocer. Aquí tengo aproximadamente 4 litros y medio de agua, ya bien caliente. Vamos a poner la carne de puerco. De carne de puerco pueden usar espaldilla o pierna. Ya le di una enjuagada y la corté en trozos grandes. La cantidad que estoy usando son 5 libras y media, que serían unos 2 kilos y medio. Y para que el caldo nos quede bien sabroso, le ponemos media cebolla, una cabeza de ajos, le quitan la parte de arriba, 3 hojas de laurel y le ponen unas 3 a 4 ramitas de tomillo fresco. Le ponen sal al gusto. Le voy a poner unas 2 cucharadas. Y ya que empieza a soltar toda la impureza, la retiramos y la carne se va a tardar aproximadamente 1 hora a 1 hora 20 minutos. Les quiero mostrar que ya puse a remojar las hojas para tamal. Las enjuagan y les ponen agua fría o agua caliente. Solamente que se cubran bien. Y estoy usando un paquete de 453 gramos, que sería una libra. Yo las pongo todas porque luego algunas suelen salir muy chiquitas o están muy sellitas. Así que yo utilizo todo el paquete. Nada más les voy a poner un plato para que se mantengan en la parte de abajo. Ahora en un sartén a temperatura media le van a poner aceite o manteca. Solamente un poquito. Y ya que se caliente vamos a poner a dorar 2 tomates que los corté en 4. 6 tomatillos milperos, tomatillos de los chiquitos, que los corté a la mitad. 3 dientes de ajo y un pedacito pequeño de cebolla. Y ya que esto esté doradito van a poner 20 chiles guajillos que aquí ya tengo limpios, ya desvenados, sin rabito. Con una toallita de papel o de cocina húmeda los limpian por ambos lados para quitarles el exceso de tierrita. También le ponen un chile ancho y esto va a ser opcional. Yo le voy a poner 10 chiles de árbol porque quiero que el guiso quede un poquito picocito. Luego de 2 minutos que los chiles ya se doraron un poquito, le vamos a poner 4 tazas de agua. Esperamos que empiecen a hervir y ya que estén hirviendo los dejamos por 10 minutos para que los chiles se pongan bien suaves. Y como los chiles ya están listos los ponemos en el vaso de la licuadora. Agregamos todo el líquido. Le ponemos un poco de sal. Media cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita de orégano. Y una cucharadita y media de comino entero. Tapamos y ya vamos a licuar muy bien. Aquí está el chile ya listo. Vamos a reservar una taza. Esto va a ser para la masa. Y el chile no lo vamos a colar así que asegúrense bien de dejarlo un buen rato licuando. Y pues la carne ya está lista. La voy a pasar a otro recipiente. Dejamos que se enfríe un poco para poderla desmenuzar. Y el caldo que nos queda aquí lo van a colar para usarlo en la masa. Hay que desmenuzar bien la carne. Si tiene algo de grasita hay que quitarle todo eso. Ya que tenemos la carne bien deshebrada en un sartén a temperatura media alta le ponemos un poquito de manteca. Y ya que esté caliente vamos a salcochar la carne para que se dore un poquito. Luego de unos 7 a 10 minutos la carne ya está así un poco doradita. Vamos a agregar la salsa. Le puse una taza de caldo donde se coció la carne al vaso de la licuadora para sacar el resto. Hay que esperar que empiece a hervir para probarlo de sal. Ya lo probé y le voy a poner un poco más de sal o le pueden poner consume de pollo si gustan. Le voy a poner solamente un poquito de consume de pollo nada más para resaltar más el sabor. Ya que dejaron el guiso ya rico de sal le vamos a poner una hojita de laurel. Tapamos y dejamos que hierva por unos 5 minutos a temperatura media baja. Y este guiso va a estar listo. Ahora si mientras vámonos con la masa. Y para la masa vamos a agarrar un recipiente grande. Y vamos a poner dos tazas de manteca de puerco. Esta manteca se ve café porque la compré en una carnicería. Si la compran en el súper pues está bien blanquita. Pero en lo personal les recomiendo más si tienen una carnicería. Comprarla ahí porque siento que esta manteca está más sabrosa. Las dos tazas serían como unos 600 gramos. Y a esta manteca le vamos a poner una media taza de hielos. Esto lo pueden hacer con la mano o pueden usar una batidora de mano. Voy a empezar con la mano y después le voy a dar con la máquina. Después de una buena entumida. Ahora si le voy a dar con la máquina porque ya me cansé. Ahora le voy a dar con esto. Ya batí como por 15 minutos. Así les va a quedar la manteca como si fuera crema. Ahora le vamos a poner un kilo de harina de maíz. Yo estoy usando maseca. Ahorita se les voy a mostrar. Es un kilo que serían como 9 tazas a 9 tazas y media. Esta es la maseca que estoy usando. La de bolsa café que se llama Nyx Tamasa. O pueden usar la maseca que es especial para hacer tamales. Esta bolsa es de 4 libras, 1.8 kilos. Y más o menos pues usé la mitad. Agregamos una cucharada de polvo para hornear. O royal. O rexal como ustedes le digan. Una cucharada de sal. Voy a mezclar un poco. Le agregamos la taza de salsa que reservamos. Empezamos a agregar el caldo de la carne. Aquí van 2 tazas. Van 4 tazas. 6 tazas. 8 tazas. Empezamos a batir. Y ahorita vemos si me falta más líquido o con ese va a ser suficiente. Ya batí por 20 minutos. Le voy a agregar media taza más de caldo. Y a este punto también prueben su masa. Si ustedes creen que le falta sal, le ponen un poquito más. Yo a la mía sí le puse un poco más. Pruébenla a que les quede sabrosa. Para que los tamales no les queden desabridos. Bueno, la masita no quede desabrida. Voy a seguir batiendo por otros 15 a 20 minutos más. Le voy a agregar el resto de la taza de agua. Esta masa, amigos, ya está lista. En total me llevé de 45 minutos a 50 minutos. Sí es bien tardado, pero créanme que va a valer la pena todo el rato que llevamos aquí amasando. Y de líquido, después de la última taza que le puse, le estuve agregando de a poquito más. Y le puse 3 cuartos de taza más de caldo. Así que desde el principio hasta el final, de líquido fueron 9 tazas y 3 cuartos. Así que puede que ustedes se lleven la misma cantidad de líquido o un poquito más o un poquito menos. También va a ser depende de la marca de harina de maíz que estén usando. Aquí tengo una taza con agua. Vamos a poner un poquito de la masa. Estuve haciendo varios intentos hasta que flotara. Ya está flotando, así que la masa ya está lista. Y si al momento de poner el pedacito de masa se va hasta el fondo, es que a su masa aún le falta más amasado o le falta más líquido. No se desesperen, es con un poquito de paciencia al estar amasando, en agregarle de a poquito y de a poquito líquido. Hasta lograr que esa masa flote. Vean cómo queda la masa. Se escucha y se siente como si fuera espuma. Oigan. Ya tengo las hojas bien escurridas. Y para rellenar, creo que la mayoría ya sabe, la hoja de tamal tiene dos lados, el lado suave y el lado áspero. Hay que poner la masa en el lado suave. Y para rellenar, utilicen lo que a ustedes les haga más fácil, ya sea una cuchara, una espátula. Para mí es más fácil con la cuchara. La costumbre, ya saben. Recuerden de quitarle la hoja de laurel al guiso. Cuánto relleno, póngale todo el relleno que usted quiera. Que sean unos tamales llenadores, porque luego los que venden por ahí no traen nada de carne. Así que hay que ponerle bastante. Cerramos. Y este lado hacia atrás. Y así les va a quedar el tamal. Aquí tengo la vaporera donde voy a hacer los tamales. Ya le puse agua en la parte de abajo. El agua ya está bien caliente. Ponemos la rejilla. En la parte de abajo le voy a poner unas hojitas de las que nos sobraron. Empezamos a acomodar los tamales. Con la cantidad de masa que yo hice, les van a salir de 45 a 50 tamales. A mí me salieron 48. Y de guiso ajusté perfecto. Le voy a poner papel aluminio o le pueden poner una toalla de cocina húmeda. Tapamos y dejamos cocer a temperatura media-baja por dos horas y media a tres horas. Porque queremos que se cozan despacito. No queremos que se cozan muy arrebatados. Mis tamales ya están listos. Después de las dos horas y media los revisan. Ya que la hoja del tamal se despegue de la masa. Pues quiere decir que ya están. Los míos se atardaron como tres horas o un poquito más de tres horas. Y después de revisar mis tamales, ya que estuvieron listos, los volví a tapar. Y los dejé reposar como por 40 minutos más. Pero ya con la estufa apagada. Miren, y así es como quedan. Bien bonitos. Vamos a abrir el tamal para que vean cómo queda por dentro. Y pues esto los pueden acompañar con una salsita verde, con un cafecito, una coquita, con lo que ustedes quieran. Miren, están perfectos. La verdad que ya me comí uno y la masa, amigos, todo el relleno está buenísimo. Vean ahí el relleno. Amigos, ya llegó el momento de probar ese tamal rojo de puerco. Ya lo corté con el tenedor. Pero, miren, hay que agarrarlo así con la mano y hay que darle una buena mordida. En verdad, estoy segura que esta receta, amigos, les va a encantar. Tanto como la masa y el relleno están perfectos. Y huelen delicioso. Ahí va, salud. Esto es el cielo. Están buenísimos. La masa, así como la hice, les va a quedar perfecta. Pónganle el hielo, en verdad. Eso hace una gran diferencia. Están buenísimos. Y asegúrense de que la masa les quede rica de sal, para que al momento de ponerlos a cocer, pues, los tamales no queden desabridos. Bueno, la masa no quede desabrida. Llegaron con un picorcito bien, bien leve. Casi no pica nada. El me gusta, me gusta hacerlos más picosos. Pero para los niños, así es también. Sigan todos los pasos que les di. Y les aseguro que sus tamales van a ser un éxito total. En la parte de arriba le pueden poner salsita verde, salsa roja. Pero así solitos, pues, no ocupan nada. Con un buen cafecito. Al siguiente día los pueden calentar en el comal. Y no, hombre, amigos, buenísimos. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que, siendo por aquí, te invito a que te suscribas. Aquí a la campanita. Y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas. Y a todos nos encantan, ¿eh? Adiós y acompañen esos tamales con un buen cafecito. O una coquita biofría. ¿Por qué no? Adiós. Adiós.